bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría educativa en este vídeo vamos a romper cerebros con un nuevo tema dedicado al área educativa en lo que es temas de física o de matemática recordemos que ya tenemos un par de vídeos que estamos en los temas de la física el día de ahora pues vamos a abordar un tema bastante importante que me nació por si vieron aquí comparto el vídeo que hizo santiaguito donde está tratando de hacer lo que eran paletas y él habló de un tema que llama mucho la atención vea él comenzó a indagar y pues ahora lo vamos a tratar ya de manera físicamente que es equilibrio térmico en donde lo mencionó pues muestra en pantalla en este momento vean lo que aconteció en el vídeo y pueden ir a darles seguimiento pueden incluso apoyar a los vídeos que hace santiaguito así que vean vamos a esperar a que salgan las paletas bueno notaron que él a la hora de que quería separar lo que era la paleta es abordar un poco de agua para que la paleta comenzará digamos soltarse un poco de la de los moldes que se ocuparon de alguna manera ahí se hace el efecto de equilibrio térmico que lo vamos a aplicar en este vídeo ya de manera física así que vamos con el vídeo bueno aquí he trasladado un ejercicio relacionado a lo que es equilibrio técnico gracias a santiaguito hemos vamos a hablar sobre este tema que es bastante importante en lo que es la física exclusivamente en lo que es tema de termodinámica acuérdense que aquí el papel fundamental es la temperatura que siempre buscan equilibrio cuando hay un contacto las temperaturas siempre van a buscar un equilibrio entonces vamos a ver cuál es el concepto en física se llama equilibrio térmico al estado en que dos cuerpos en contacto o separado por una superficie conductora igualan sus temperaturas inicialmente dispare debido a la transferencia de calor de uno hacia el otro cuál es la fórmula calor de acuérdense que cuando hay una temperatura asignada eso va a generar lo que nosotros llamamos el energía se llama calor y eso es equivalente a multiplicar su masa por el calor específico que es una característica que tienen todos los elementos todos los cuerpos o sea el calor específico del agua es diferente al calor específico del acero entonces cada elemento tiene su calor específico multiplicado por el cambio de temperatura el cambio de temperatura se puede dar de dos formas una es cediendo energía y otra es ganando energía entonces vamos a analizarlo desde ese punto de vista vamos a analizarlo a partir de este punto ahora el el normalmente la la el calor específico se representa en calorías que puede ser yulva gramos o en este caso kilogramos por grados centígrados si lo estamos hablando de sistemas mecánicos y las temperaturas el delta t esa es la variación de la temperatura la temperatura podríamos decirle que el cambio de temperatura no se puede hacer temperaturas sino que yo lo veo que va a depender se van a dar cuenta a que me refiero que normalmente en la fórmula se describe de esta manera que es la final vamos a ver vamos a calcular la temperatura final de la mezcla de 300 gramos de agua que se encuentra a 20 grados centígrados el agua está a 20 grados centígrados y 500 gramos de alcohol a una temperatura de 50 grados centígrados qué va a suceder acá si estamos hablando de equilibrio térmico al mezclarlos la que tiene 20 grados que es el agua va a comenzar a subir su temperatura y la del alcohol va a comenzar a bajar la temperatura a eso se llama equilibrio térmico pero un momento donde las temperaturas van a ser iguales y eso es lo que santiaguito quiso explicar o trató de definir a la hora de cuando están ustedes lograrán ver el vídeo vean por cierto apóyenlo en sus vídeos son interesantes vean de un niño muy creativo pero en sus vídeos él quería entender por qué las paletas se les ponía agua alrededor del molde porque acuérdense que si lo explicamos de una manera sencilla el agua a temperatura ambiente lo que va a hacer es comenzar a subir la temperatura de las paletas por lo menos de las áreas va a afectar las áreas que están están que están pegadas a las paredes del molde entonces ahí se debe es donde uno ya puede sacar la paleta que es la gran explicación de que él se refería de la de lo que es equilibrio térmico pero ahora ya nos metimos en física y ahora sí lo vamos a analizar tal y como bueno el calor específico del agua en que está es 4180 joules sobre kilogramos grados centígrados y la de la la del alcohol es 2450 joules sobre kilogramos grados centígrados cuál es la la digamos de la idea general es comparar energías comparar calores en qué caso son calores debido a las temperaturas asignadas son dos cuerpos que de alguna forma se están ahí rigiendo las propias temperaturas y en un caso este se va a dar basado en las siguientes condiciones va a haber un calor de ganancia y va a haber un calor de pérdida el calor de ganancia quién va a ser la que va a ganar el agua porque va a aumentar su temperatura o sea de 20 grados va a subir a algo y el alcohol va a bajar de 50 va a bajar a una temperatura eso es lo que le llamamos equilibrio térmico pero lo que nos están pidiendo es cuál es la temperatura a la que van a llegar ambas entonces cómo vamos a hacer comparando comparando el calor del elemento que va a generar una ganancia y el calor del elemento que va a generar una pérdida vamos a ver entonces planteemos la fórmula de calor ya vimos que es la masa por el calor específico por el cambio de temperatura vamos a poner de ambos vamos a igualar el calor del agua respecto al del alcohol cómo quedaría comparemos empecemos la del agua la del agua va a ser la masa la masa de la que tiene masa cuánto es la masa del agua 300 gramos como está en gramos hay que pasar los kilogramos es que dividirlo entre mil es como 300 entre mil es punto 3 punto 3 kilogramos vamos a poner las unidades vamos a asumir que ya todas las unidades ya están en el mismo sistema en el caso en el que trabajamos normalmente es en el NKS sería punto 3 por el calor específico del agua que aquí me lo dan de cuánto es? 4181 o sea eso por 4181 y eso dice que hay que comunicarlo por el cambio de temperatura aquí lo dice el cambio de temperatura ahora aquí es el problema cuánto es el cambio de temperatura yo sé que va a llegar a una temperatura final y le voy a restar la temperatura y ya van a ver aquí no hay ningún problema cuando hay aumento de calor porque hay ganancia va la temperatura final menos la temperatura inicial fenómeno que no pasa con la cuando tiene pérdida a eso me refería de que no hay que apegarnos a esto sino que va a depender si hay ganancia o hay pérdida y vean a lo que vamos si me han entendido lo que acabo de poner como sería la parte de pérdida lo que va a perder es el alcohol cuántos gramos de alcohol hay? 500 entonces vamos a poner aquí 500 entre 1000 0.5 multiplicado por el calor específico del alcohol que es aquí está 2.400 mejor 2.400 multiplicado por el cambio de temperatura esa es esto es lo que nos deberíamos aquí es pérdida de energía aquí la temperatura final iría después tenemos la temperatura inicial que sería 50 grados menos la temperatura final que sería x ojo en el planteamiento porque hay pérdida la temperatura final va después aquí la temperatura final va a inicio listo eso detiene la ganancia conecta pero aquí ya estuvo ahora que debemos de hacer? multipliquemos ayúdenme aquí lo vamos a hacer nosotros vamos a la calculadora háganlo en su casa vayan comparando lo que estoy haciendo para que vayan validando que va saliendo la información entonces sería 0.3 yo lo voy a hacer de una sola vez 0.3 por 4.180 eso da 1.254 eso lo tengo que multiplicar tanto por el x como por el 20 va lo que me da aquí porque solo esto es solo esto es solo esto es 1.354 ah entonces eso multiplicándolo por x va a quedar 1.254 x menos sería 1.254 x eso da 25.800 25.800 ya tenemos la primera vamos al otro lado del hilo es el mismo procedimiento hay que multiplicar 0.5 x 2.450 aquí lo pueden ver eso da 1.225 eso es que lo ponemos aquí 1.225 y eso lo vamos a multiplicar por esto entonces sería lo voy a hacer de una sola vez así como decimos ahora no están perdiendo mucho tiempo sería 1.225 1.225 por 50 por 50 por 50 pues voy a cambiar aquí debería decir 61.225 vamos a poner aquí debería decir 61.225 menos y al otro lado si vamos a poner los 2.225 vamos a poner el número de x en 2.225 y a los 1.225 1.225 y a los 1.225 y a los 1.225 y a los 1.225 y a los 1.225 más 1225 y eso va a ser igual a 6250 el cual no muevo, se queda tal y como está ahí más porque el menos 25 mil pasar a todo lado de sumar queda 25 mil 80 fácil vamos a hacer esto más pequeño para que tengamos espacio con lo que estamos trabajando y ahora sumemos cuánto da esto miren que fácil 1254 más 1225 eso es un total de 2425 2470 miren que fácil x y eso va a ser igual a 61250 más 25.080 y eso da 86.330 miren que fácil entonces x va a ser igual pasamos y dividimos 86.330 dividámoslo entre 2479 entonces ya lo pueden ir haciendo en su casa para ver 2479 vamos a ver vamos a ver cuánto da eso eso es igual si yo lo divido acá entre 2479 34.82 grados y termino 0.4 0.82 grados centígrados fácil esa es a la temperatura que van a llegar ambos elementos y esto es lo que conocemos como equilibrio térmico así de fácil y sencillo espero me hayan comprendido al identificar estos elementos que dentro del área de la física podemos determinar cómo las temperaturas siempre van a buscar un equilibrio en algunos van a ceder energía y otros van a querer ganar energía así es como se mueve el mundo del equilibrio térmico espero les haya gustado este video acuérdense que esto lo hacemos semana a semana así que no olviden suscribirse compartirlo con otra persona para que nos apoyen lo que hacemos como canal PH somos un canal totalmente diferente donde abordamos temáticas tanto que le sirven a la parte empresarial pero también le sirven al estudiante además que ya nos hemos metido en otros temas como Santiago que hace sus videos en los temas que a él se le ocurren y aparte de eso ahora mi otro hijo Rubén Alejandro que está apoyando con lo que son los juegos para jugadores para gamers en los cuales estamos apoyando también en su totalidad incluso al canal le estamos dando si se fijan otro look en cuanto a lo que es la calidad de video tratamos de enfocarnos a lo que es la cinematografía así que posiblemente en otro video vamos a hablar de que hacemos para darle este aspecto que tienen cada uno de nuestros videos así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video y nos vemos